¿Cómo se lleva a cabo el festejo del Día del Niño? Ya tradicional, como todos los años, organizado del Centro de Empleados de Comercio con una importante cantidad de familias que se acercaron y disfrutando de Pecos. Así es, Jorge. Bueno, la verdad que sí, disfrutando de una jornada muy linda, muy inolvidable para todos los niños, para todos los mercantiles. Y los mercantilitos hoy están disfrutando de este complejo, de esta hermosa instalación que tiene Pecos, de todos los juegos, todos los shows que están programados por la tarde de hoy. El show de magia, el de lobos marino. Bueno, hemos previsto también en la recepción que le estamos dando jugo, golosinas con todos los productos Arcor. Y bueno, para cada chico una bolsita de regalo con un juguete adentro para cada edad que tenga cada niño. Y dentro de esta misma tarde va a ser el sorteo ya de bicicletas, pelotas de fútbol, todos sorteos mayores. Así que bueno, otra vez, otro año más cumpliendo con nuestros socios y en este caso con los mercantilitos. Carlitos, es decir, nadie se va con las manos vacías. No, 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 todos los chicos se llevan algo, así que, bueno, eso los niños lo dejan muy contentos, ¿no? El hecho de poder disfrutar de estas instalaciones, de tener su regalito, todo, se van muy contentos. Cuando abren la bolsita y ven un juguete que es sumamente lo último en juguete, pues muy moderno lo que se está dando, porque los proveedores es lo que demandan los chicos, ¿no? Así que bueno, eso es para ellos, para que lo disfruten. Qué bueno darle la posibilidad a mucha gente que por ahí lo tiene acá al lado, en Carlos Paz, al complejo Pecos, y que tantos años por ahí ni lo conocían y ustedes les dan la posibilidad de ir, ¿no? Sí, esto pasó hace un par de años atrás, inclusive aquí mismo en Pecos, uno tomó de la dimensión de esto, ¿no? Porque justamente recuerdo que el mago Matus preguntaba de dónde era cada uno, porque también a veces, viste, se comparte con turistas acá, y bueno, una gente dijo que era de Rosario y otro nene levantó la mano y preguntó de dónde era el mago Mato y le dijo que era de Colinas. Entonces, uno de ahí alcanza a ver la dimensión, ¿no? De chicos que, bueno, que aún estando ahí a 10 kilómetros de Carlos Paz, 7 kilómetros, no lo pueden conocer, ¿no? Y bueno, para eso estamos nosotros. Bien, bueno, ¿cómo viene trabajando el Centro de Empleados de Comercio? Más allá con estos tipos de eventos, mucha gente y afiliados que se van sumando, ¿no? Se van sumando, ahora acabamos de finalizar con un campeonato de fútbol 5 que se disputó con 10 equipos y, bueno, Mac Ronan fue el campeón y Supermercado Disco de Avenida o Avenida Central fue su campeón. Ahora, el próximo 1 de septiembre vamos a estar disputando con la selección de Villa Carlos Paz en torneo de la Federación de Empleados de Comercio, donde van a participar Río Cuarto, San Francisco, Ciudad de Córdoba, Río Tercero, Villa María y, bueno, y Carlos Paz, una eliminatoria para ir a jugar a Mar del Plata el campeón para jugar a Mar del Plata, que es el torneo que organiza la Federación de Empleados de Comercio en todo el país. Así que, bueno, sumamente satisfecho también con la parte deportiva. Tenemos 20 jugadores seleccionados que ya vienen entrenando todos los días miércoles en el Club Carlos Paz a la noche para poder presentarnos en este torneo y ir con buena aspiración para poder, si podemos ganar.